Muy bien, vamos a abarcar mucho más de este tema del emprendimiento y hoy nos encontramos con Patricia. Ella tiene un emprendimiento de cosmética natural. Patricia, bienvenida entre gente. Hola, Lenka. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Patricia, cuéntame más de tu emprendimiento. Bueno, Botania es un emprendimiento de cosmética natural. Trabajamos mucho con insumos tanto de la región como del extranjero. Traigo insumos que ayudan muchísimo a todo el tratamiento de la piel, skin care, higiene personal. Lo que hacemos en la cosmética natural en realidad es trabajar con todas las propiedades de plantas y activos naturales para poder brindar el mismo cuidado, pero obviamente una forma natural. Patricia, la pregunta de hoy te comento cuál es. ¿Cuál fue tu primer paso para empezar a emprender? Bueno, el primer paso es no tener miedo. Muchas veces nosotras tenemos miedo al que van a decir o que dirán o si me va a salir bien o mal. Y en realidad lo importante es no tener miedo, seguir adelante, confiar en lo que uno sabe y también tener bastante actitud positiva para poder emprendernos. Es fundamental para mí eso. Claro, algunas tienen miedo como el que no y si no me funciona, tal vez no lo vendo, tal vez no pega mi producto o no lo quieren. Para todas ellas que están inseguras y no sé, gracias a esta entrevista se atreven un poco a emprender, ¿qué consejo les darías? Yo creo que lo principal es confiar en uno mismo, saber que lo que uno está haciendo, obviamente prepararse, estudiar un poco, mucho más del tema, mantener una buena actitud ante todo lo que conlleva tener un emprendimiento. Porque hay cosas buenas, cosas malas, pero igual uno siempre va teniendo esa actitud de seguir adelante, de también tener empatía con los demás para poder vender tus productos. Claro, Patricia. Patricia, algunas de las televidentes que son mujeres y quieren emprender, ya te ven así, con una marca empoderada, piensan que es fácil. ¿Tú crees que es fácil empezar? No, definitivamente no es fácil, pero tampoco es imposible. O sea, el camino emprendedor siempre tiene sus pequeños baches que uno tiene que sobrellevar y siempre estar constantemente preparada, siempre tratamos de sobresalir en algún aspecto, sea empaque, sea de repente formulaciones nuevas, entonces eso nos ayuda muchísimo. Patricia, tú como mujer emprendedora, ¿crees que hay una edad límite para emprender? No, ninguna. Para mí no creo que hay una edad límite. O sea, puedes emprender desde jovencita, desde pequeña, que me acuerdo que mis hermanas emprendían con sus chocolates en el colegio. O puedes emprender de mayor, o sea, no hay límite. O sea, puede ser de 60, 70 años y estás iniciando es tu sueño, entonces tienes que continuarlo, ¿no? Muy bien, Patricia. Coméntanos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos ubicar? Porque me interesa mucho este tema del maquillaje natural y todo ello. Ah, genial. Bueno, sí. A nosotros nos encuentran tanto en Facebook, Instagram o TikTok como botania.peru. Tenemos una tienda física acá en Huancayo que le hemos abierto hace poquito, que está en la avenida Calma del Solar, 550, a cinco cuadras nada más del Parque Tupac. Gracias, Patricia, por la entrevista del día de hoy. Hemos tenido muchos tips, consejos, mamitas, mujeres emprendedoras que desean tener un negocio. No se queden atrás, solo tengan ganas y yo sé que sí pueden. Ahora sí, nos vamos con nuestra segunda emprendedora. Yo sé que nos tienen mucho que contar. Esta siguiente entrevista también las va a motivar. Me encuentro aquí con Diana y es emprendedora de Lores Sam, ropa en tendencia para mujeres. Diana, bienvenida entre gente. Por favor, preséntate. Gracias, Solenca. Ante todo, mi nombre es Diana y actualmente yo me dedico en el emprendimiento con ropa de dama. Vendemos ropa de moda en tendencia. Muy bien, Dianita. Diana, ¿cómo así te animaste a emprender, abrir tu tienda? Este, nosotros hemos empezado yendo a ferias. Hemos comenzado y como hemos visto que nos iba bien, hemos optado por poner una tienda física porque siempre nos decían, ¿y en dónde se encuentran? ¿En dónde se encuentran? Ah, ya, en las ferias le decían, ah, ¿dónde puedo conseguir de lunes a viernes? Ajá, otro día donde puedo conseguir las ropas y todo eso. Y es por eso que nosotros hemos decidido optar por una tienda física en el centro. Ahí es donde se decidieron abrir su tienda. Sí. Miren, pues, ahí tienen una historia de motivación. Ellas empezaron en ferias, vendiendo ahí, tal vez, en el piso con un plástico, en su tablerito, como sea, un ganchito. Empezaron y ahora ya tienen una tienda. Eso es muy motivador. Diana, el camino no es fácil, ¿cierto? No. Que empezaste de poco a poco. Sí, hemos comenzado a vender por redes sociales, por las ferias y gracias a Dios, con la bendición de Dios, siempre, estamos cumpliendo nuestras metas, ¿no? La familia Lórez Sanz. Siempre, con la bendición de Dios, Diana. ¿Alguna vez pensaste en rendirte, en dejarlo todo porque tal vez no te iba bien? Sí, hay días, hay días que así como llegas a vender, también hay días que no hay ventas. Y tal vez en esos días sí piensas en flaquear, en decir, no, aquí no más. Obviamente no es fácil, ¿no? Pero sí hay personas que te motivan. Por ejemplo, yo tengo a mi hermana, mi cuñado y mi sobrina, que siempre ellos son mi motivo. Me dais saludos ahí. Un saludo para mi cuñado, que siempre me apoya. Yo sé que te están viendo, obviamente te están viendo en esta entrevista. Sí, me van a ver. Diana, antes que nos cuentes más, ¿qué te parece si yo modelo la ropa para ver si una de las chicas por ahí, yo sé que se están animando, están diciendo, ¿cómo le quedará eso, Lenka? Vamos a ver qué tal me queda. A todas las mujeres emprendedoras que nos están viendo, tú dales una motivación, un tip, un secreto para, no sé, que lleguen a ser como tú porque tú ya tienes algo consolidado que es Lore Sam, donde venden esta ropa. ¿Qué tips le darías? Que el camino no va a ser fácil, no va a ser fácil, siempre va a haber obstáculos, siempre vas a sentirte que te vas a rendir, pero si tú tienes una meta y si te propones, la vas a conseguir. Siempre ser, no sé, hasta el último, hasta la meta, hasta llegar. Yo sé que a veces van a haber altas, bajas, pero siempre salir adelante ante todas estas adversidades, a llegar a nuestra meta, a las mujeres emprendedoras. Dianita, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, estamos en Real y Cusco, al frente del Colegio María Auxiliadora, están 12. Y también estamos con las redes sociales, es Lore Sam, en Facebook y en Instagram. Muy bien, así que hoy tuvimos una entrevista más con una mujer emprendedora. Todas las que están queriendo emprender, háganlo. Yo sé que lo pueden lograr desde poco, aunque sea con redes sociales, luego pueden ir a ferias, pueden probar y ya puedes tener una tienda, un stand, cinco stands, puedes poner una cadena. ¿Por qué no? ¿Sí o no, Dianita? Todas podemos emprender. Si tú te lo propones, yo sé que van a llegar a lograr todas esas metas que ustedes desean. Así que muchas gracias, Dianita, por venir a esta entrevista. Ahora sí nos despedimos de esta entrevista y nos vamos con mucho más aquí en Entre Gentes.